¿Cómo no? Nos resulta, dentro de la belleza que ha sido el circuito, no el circuito, el ciclo de... El ciclo de dramaturgia. Sí, historias de motel para dramaturgias de paso. Es un tema extraordinario, o sea, de verdad, lo celebro tanto, nada más el título es bello, y deja tú lo bello, lo importante, lo trascendente, lo profundo, hablando de la feminidad, hablando de, efectivamente, la guerra, y cómo nos toca de una o de otra manera. Yo, ahora que estoy revisando a Tarkovsky, revisando lo que también fue tocado por la guerra de muchas índoles, y curiosamente la guerra de la República Española, ¿no? Tiene el nombre, por Dios santo. La guerra civil española. La guerra civil española. Y entonces, bueno, ¿cómo estos personajes? O sea, nadie nos imaginaríamos que en este cuarto de motel que funge para historias hermanas, porque es la misma escenografía, es el mismo espacio, son los fantasmas chocarreros, ¿no? Que habitan ese cuarto de hotel, o de motel en este caso, que podemos darnos no nada más el lujo, sino la necesidad de hablar de una persona que pareciera que no tiene que ver con nuestras, con nuestra idiosincrasia, ¿no? O con nuestros temas, o con nuestra cotidianidad. Cuando, efectivamente, por eso menciona a Tarkovsky, estamos permeados de ello, ¿no? Y nos vienes a restregar en la cara la importancia y la fascinación de entender en otras vidas, en otras almas, algo así. Te lo digo porque, de repente, a nuestra damaturgia no se le da mucho eso, ¿no? Sabina Berman lo hace. Sabina Berman lo hace. Se da el lujo de hablar de Freud, se da el lujo de hablar de Molière, ¿no? Y no nada más de los mexicas, ¿no? Entonces, es muy sabroso que nuestra damaturgia esté en esos avatares. Y yo lo celebro enorme, celebro muchísimo tu proyecto y que haya caído en blandito en esto que amamos tanto que es este ciclo.